¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Cómo están nuestros piecitos? Hemos ido ahí a pesar que no me gusta, que estoy cansada, que hace calor, que hace frío. Hemos ido a visitar a esa persona. Hemos ido a la iglesia a orar. Hemos ido a esos grupos de oración. En vez de quedarme viendo la tele, en vez de quedándome echar para atrás, nada. Me he dado el tiempo para ir. Sí, ¿no es cierto? Bueno. Y hemos vuelto felices. A lo mejor me fui enojada, pero volví feliz. Y vamos a ver hoy día. Hoy día, otro ejercicio. Ya estamos con los ejercicios por ahí ya casi, casi terminando, hermanos queridos. Nos quedan dos ejercicios más fuera de hoy. Pero acordemos que estos ejercicios son para siempre. Para siempre. Repasarlos. Este me cuesta más. Uno dice, hago ejercicio más por el estómago porque la cuatita me crece más. Uno no, yo quiero los brazos, los niños, los músculos. Bueno, si yo veo que el ejercicio de las manos, de los pies, del corazón, de la lengua es lo que más me cuesta. Bueno, lo hacemos más seguido. Y veamos hoy día la lectura que nos toca en Timoteo 2.8. Y nos dice, ora en cualquier lugar alzando las manos limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios. Ora en cualquier lugar. No, si vas a ir a la iglesia y nunca más. No, hermanito, tú vas en la calle en vez de ir caminando pensando en el de cera o vas en el auto y vas maldiciando. Que la luz roja, que lo que me da, el taco. Orando. ¿Y qué significa orando? Conversar con el Señor. Señor, este taco, ayúdame, dame paciencia. Bueno, algo habrá pasado, Señor. Y conversa. Y mira ahí, acuérdate, mi hijo, acuérdate. Eso es orar. Por eso tú nunca estás solo, ¿ya? Y veamos, veamos cuál es nuestro ejercicio de hoy. Ejercicio para las manos. Sí, para las manos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Únelas diariamente para una oración especial. Unirlas, hermano, en una oración especial. Cada día hagamos una oración especial. Así con las manitos, como un chiquitito, que así, que la alabamos. Las manos hacia arriba, alabando al Señor. Tus manitos sean una acción de orar. ¿Ya? Y pedir perdón a esa oración. Tantas manos que hacen crímenes. Tantas manos que hacen daño. Tantas manos que golpean. Que empuñan un alma, hermanos queridos. Oramos esa oración especial. Para que ninguna mano destruya. Para que ninguna mano haga violencia, hermanitos queridos. Ya que sean para amar, que sean para hacer cariño, que sean para abrazar. Y unirlas en la oración. Alabarlas, separarlas. Tus manitos son una muestra. Cuando uno ve a una persona con tu ojito cerrado, las manitos así, torando. ¿Ya? Conversando con el Señor. Cantando, bailando, haciendo elegir. Es una expresión de la oración. Así que, hermanos, esa oración especial que nos piden hoy, que juntemos nuestro panito. Para una oración especial, hagámosla de intercesión para esas manos que están haciendo tanto, tanto daño. Y sobre todo a los niños, sobre todo a los adultos mayores. Hermanos queridos, hoy día juntamos las manitos. Levantamos las manitos o bailamos con las manitos, las movemos en una oración de intercesión por tantas personas que hoy están sufriendo la violencia de estas mismas manos. Levantamos las manitos o bailamos con las manitos. Levantamos las manitos. Levantamos las manitos. Le levantamos a la eternidad. Todo mi pasado borrarás. Eres el principio y el final. El que cree en ti se salvará. Tú me llevarás a la eternidad, con mi pasado borrarás. Ya no tengo sol de más, ahora soy libre, tristeza eterno, Cristo vive en mí. Música Eres el principio y el final, el que cree en ti se saldrá. Tú me llevarás a la eternidad, con mi pasado borrarás. Música Ya no tengo soledad, ahora soy feliz. Música 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 Música